A través de procedimientos especiales, con el FBI, con policías internacionales, trabajos realizados acá en provincia, gente, gente de su misma nacionalidad venezolana, porque hay gente nacionalidad venezolana que respeta a nuestro país. Definitivamente, el señor abogado creo que muy acaloradamente no sabe, no sabe lo que le pasa a la señora Wanda de Bahía de la Mundo de Piedra. Este es el hijo de Wanda de Bahía de la Mundo de Piedra. Esa es la criatura que deambula en nuestro país. Tiene que ver con los escritos, una pistola con un caserín. Los lugares donde nosotros le hemos encontrado a la hija de la señora Wanda de Bahía de la Mundo de Piedra, en su momento hemos procedido, conforme a ley, a entregarle a personas, porque ella ha preferido, y es por eso que magistralmente lo dice el Ministerio Público, ella ha preferido, lamentablemente, equivocadamente, yo sé que el estudio de Navarrete y Torrelli no estuvo en ese momento cuando la señora Wanda de Bahía de la Mundo de caminaba con un propietario criminal. ¿Entonces?